Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Un programa que fue diseñado para presentar hondureños, hombres y mujeres que hacen cosas bonitas por nuestro país. Algunos los hacen en Honduras, algunos los hacen fuera de Honduras, algunos los hacen en ambos lugares. Nuestro invitado especial hoy es un destacado artista hondureño, tenor y productor musical multigénero. Se abarca desde música Broadway, jazz, música latina, clásica. Su carrera nace en los Estados Unidos a temprana edad, desde donde reside él, los nueve años, pero nació en el municipio de Tela, Atlántida. Ahora, su arte se extiende por el mundo. Visita frecuentemente a Honduras y fue descubierto por unos profesores a muy temprana edad, en donde lo ha llevado eso a una carrera que ha ido escalando. Con una proyección comunitaria en las Naciones Unidas, con 25 años de carrera y ahora productor musical en 18 idiomas. Veamos quién es nuestro invitado especial. Nuestro invitado especial hoy, que nos visita en Honduras, vive en Nueva York, es Marco Matute. Bienvenido, Marco. Gracias, gracias. Un placer, un placer. Gracias por estar aquí, con clave del éxito, por tenerme aquí. Te agradecemos mucho que estés con nosotros. Comenzamos con una frase. La frase es de Enrico Caruso, aquel famoso tenor italiano que decía que la música es el lenguaje universal del ser humano. Y creemos que tú lo manejas eso muy bien. Creo que ese es tu lenguaje. Empecemos desde el principio. ¿Tú recuerdas tu primera infancia antes de irte a los nueve años a Estados Unidos? ¿O recuerdas muy poco de esos nueve añitos? Me acuerdo todo. Me acuerdo tiempo en Comayagua. Me acuerdo cuando yo vivía aquí en Las Colinas. Me acuerdo en Tela. Me acuerdo Telamar, donde yo aprendí a nadar. Yo me metí a las pools ahí a nadar, a andar en caballo. Me acuerdo. Me acuerdo la familia, las fiestas, su hermano, las navidades. ¿Estás bien pequeños? ¿Antes de los nueve años? No, pero yo me acuerdo todo. Vieras, como que si fuese ayer. Y muy buenos recuerdos. Lindos recuerdos. Mi abuela, mi abuelo, la familia. Era un tiempo bien bello. Ahora luego, te vas a los Estados Unidos a una edad muy pequeña y empezaste a vivir en nada más y nada menos que en Nueva York. Una ciudad única, una ciudad diferente. ¿Cómo fue esa transición esos primeros años? Otro idioma, otros amigos, otro vecindario. No es fácil acomodarse a vivir en otro país. Pero vivir en Nueva York a los nueve años, ¿cómo sentiste esos primeros años allá? Fue un ajuste grande, ¿verdad? Porque, bueno, el primer día que yo llegué a Nueva York fue en enero. En enero frío. Y fue una tormenta de nieve. No había, nunca había visto nieve. ¿Te acuerdas? Esos globos, esas bolitas que uno, ¿verdad? Entonces, no solo eso, sino que cuando abren la puerta del avión, salgo corriendo. Yo, ¡guau! Salgo corriendo. Tenía que buscar la nieve. ¿Verdad? Mi mamá. Me encontraron como hace 45 minutos después. Puede ser. En un parking lot donde yo estaba ahí mirando, ahí viendo la nieve y de dónde viene esa nieve. Y no sentías frío, ¿no te acuerdas de eso? No sentía nada de frío yo, pero estaba como así, como en shock, así, ¿verdad? Pero una belleza y pues me encontraron y fue diferente el lenguaje. Eran sonidos. Yo no lo entendía en inglés, pero eran sonidos. Y eso es lo que empezó, ¿verdad? Ahí es donde yo me acuerdo, donde yo ponía atención a las palabras, al idioma, los sonidos, ¿verdad? Porque el sonido del inglés de Nueva York es diferente de todo el resto de los Estados Unidos, pero tal vez es único en el mundo, ¿verdad? Ahora, hablando de sonidos, creo que la primera pregunta que yo debo hacerte es ¿Cómo nace la música en tu vida? Es la influencia de tu mamá, es la influencia del ambiente, es la influencia de un profesor, porque eras un chiquillo, como otros chiquillos que vas a high school, o mejor dicho, antes de high school, que ya estabas en tu primaria o en la secundaria, ya estabas comenzando. ¿Cómo comenzó la música? ¿Eras aquel chico que siempre andaba con audífonos y tarareando? ¿Eras aquel chico que siempre quería tocar en algún grupo? ¿Cómo surge la música en tu vida? Fíjate que tarareando desde bebé, con cucharas y bollas en la cocina, pero fíjate que cuando yo estaba en la escuela en Tela, en la Luis Landa, yo estaba haciendo el papel, el rol de un, manejando a un niño que iba a cantar, estaba dando promoción, estábamos, mira, teníamos... Antes de irte, antes de los 9 años. Y entonces el niño le dio miedo, le dio miedo de subirse, entonces teníamos ahí la gente esperando, entonces yo le digo, no, no, entonces yo me lanzo, fue aquí, se llama Luis Landa, entonces yo me lancé y fue una canción de los virus, que yo no estaba cantando en inglés, pero la música, ¿verdad? Estaba, viene siendo scatting lo que viene siendo en jazz, ¿verdad? Pero lo hice y musicalmente todo le encantó a la gente, yo me acuerdo que me impactó mucho, pero nunca había pensado de que la música iba a ser el enfoque de mi vida. Y estando en Estados Unidos, ya empezó a florecer más debido a la exposición que tenías. ¿Fue algún momento, hubo algún momento en el transcurso de tu secundaria que la música causó un efecto diferente? Un efecto diferente, sí, porque fíjate que, bueno, yo estaba saliendo, fue por accidente, estaba saliendo de práctica de fútbol, 15 años, estoy viendo ahí que hay una línea ahí. ¿Practica de fútbol americano? Fútbol americano, sí. Estabas practicando, y chico, ¿tenías 15 años? Sí, tenía 15 años, ya estaba practicando, yo jugué con el equipo y iba a ir a jugar a Penn State, pero no, no, decidí quedarme en la música. Entonces, entrando en la high school, veo yo esa línea de 85 muchachitas ahí todas, una más bella que la otra, y digo... ¿Una fila? Una fila, todas alineadas, como que me estaban esperando, y yo les digo, ¿qué están haciendo? Y les digo, ¿es esto? Dios santo. Entonces, me dice, no, 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 que vamos a audicionar aquí. Ni sabías lo que era audicionar. ¿Qué es eso? Le digo, póngame, póngame ahí, le digo, póngame. Entonces, viene... Después de la práctica de fútbol, ¿a qué más? Después de ahí mismita, ahí, pa, 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 y había todo chusco y todo ahí, pues que no, es que iba a ser amiga, pues. Entonces, voy, entonces me dice la directora, ¿qué preparó usted para cantar? Pare para cantar, ¿cómo así? Entonces, bueno, lo que inventó, me saqué una cancioncita y me dieron un papel principal. No puede ser. En una obra musical, el teatro. Eso fue cuando yo conocí el teatro. Y el teatro musical, en particular, para mí es una de las formas más bellas en el mundo de arte. Unas formas de arte. ¿Ese momento fue tu debut? Ese fue mi debut. Porque ahí tuviste un play o una obra con la escuela. Con la escuela, sí. Y te sentiste súper cómodo en el ambiente. Era como que si había nacido para eso, para el escenario. Yo creo que literalmente habías nacido para eso. Cuéntanos un poquito de esos profesores que descubrieron literalmente un prodigio vocal de jazz. Eso ya es diferente. No es actuación. ¿A ti te gusta tanto el ser tenor como el actuar? ¿Igual o no? Yo creo que para cantar uno tiene que entender ciertas cosas. Y la actuación es algo que se vive. Algo que se siente. Y viene siendo algo de que yo tenía algo adentro de eso. Porque yo encontré todo lo que yo sentía, ¿verdad? En el ABA, mi familia, todo eso. Entonces fue el escenario, el teatro, la música, donde yo encontré mi refugio. Entonces tuve que dejar a mis hermanitas, mi familia, mi papá, mi abuelo, tías. Hay tías que no las he visto ya por 25 años. Entonces ha sido un sacrificio. Pero eso yo encontré el amor. Yo encontré el apoyo, ¿verdad? Como no tenía mi familia, era mi familia en el teatro, mi familia en la música. Y era tu expresión, te expresabas de una manera única. Sí, porque yo lo vivía. No iba a hacerlo como para pretender, sino que para vivirlo, para sentir las palabras, la música. Y después unos elementos, me hicieron unos exámenes en la escuela y dijeron que era un niño especial en la música, en el tema de jazz, ¿verdad? Y empezamos con eso. Allí conocí a un señor que se llamaba Shepard Coleman. Y él fue el director de Frank Sinatra, de los Rat Pack, ¿verdad? Increíble. Tremenda persona y un genio con una inteligencia de otro nivel. Y fuimos tremendos amigos, ¿verdad? Él era... ¿Sentiste que fue como un mentor, como un guía en esa época? Yo sentía que era como mi hermano, como mi amigo. Ni sentía... Ahora sí, viendo esas memorias y todo eso, sí, que fue un tremendo mentor, porque no solamente me dio una escuela de música y de trabajo, ¿verdad? Porque él fue una persona que dirigía orquestas, que dirigía... Una experiencia bárbara, basta. Y era un disciplinario tremendo. Muy firme. No, mira, una anécdota. Estábamos en un ensayo, el pianista se equivocó y le dice, mire, toque lo que está en el papel, esto no es jazz. Entonces, 15 minutos después se equivocó otra vez. No le dijo nada esa vez. Agarró su música, se fue saliendo, le dice al productor, consiga a alguien que sabe tocar y me llamas. No puede ser, o sea, no está perdiendo el tiempo. No, es el tiempo, es algo que no se puede hacer. Se puede hacer el amor, se puede hacer dinero, se puede hacer muchas cosas, pero no se puede hacer el tiempo. Entonces, sí, es algo que... El tiempo vuela y ya muy pronto vamos a una pausa, pero no quiero irme a la pausa sin hacerte esta pregunta. ¿En qué momento decides, porque te graduaste de high school, de secundaria en Estados Unidos, en qué momento decides que la música y que la actuación va a ser tu vida y tu carrera y no un hobby? Porque todos conocemos artistas que tienen facilidad natural, un talento innato para algo, pero que lo dejan ahí porque van a estudiar odontología o porque van a estudiar leyes. Tú dijiste, yo me voy aquí. ¿En qué momento sucedió eso? Estaba en el décimo grado y estaba yo haciendo otra, mi segunda obra musical y vinieron unos maestros que tenían la Fundación de Artes Vocales. Son dos maestros bien especiales, dos señores. Y una señora le dice, miren, tiene que ir a escuchar a este muchacho. Y vinieron, me escucharon y me dicen, ¿usted estudia voz? Estudio voz, ¿qué es eso? ¿Cómo así? Entonces me dicen, no, somos unos maestros que queremos invitar al estudio. Ellos tienen un estudio y voy, eso fue el viernes en la noche, el sábado en la mañana, vamos, hacemos unos exámenes vocales, subiendo las escalas y subiendo y subiendo y subiendo y después para y me dice, ¿sabe qué nota fue? Yo creía que yo era un barítono en ese entonces y le digo, no sé, pero es alto, le digo yo. Y me dice, no está supuesto a hacerlo a su edad. Y me dice, ¿lo puede hacer otra vez? Vamos, le digo yo. Entonces él sale y regresa con otros maestros y lo hacemos como 25 veces más. Mira, eso fue el sábado, el miércoles a la escuela donde yo estaba, porque ellos no tenían mi dirección, mandan una carta que llega el miércoles y me dice la profesora, Marco, párese. Y yo dice, ay no, ¿qué hice ahora? ¿qué hice? Y me dice, me dice la profesora, párese. Entonces sacan la carta y empiezan a leer. Nosotros de la Fundación de Artes Vocales de Nueva York le queremos otorgar a Marco Matute una beca. Y allí pues me emocionó tanto, ¿verdad? Que habían reconocido eso porque yo nunca me imaginaba que eso se podía hacer una carrera, ¿verdad? Entonces allí, en ese entonces fue cuando yo lo tomé bien serio. Me puse a estudiar y trabajar como un caballo. Dejo, ¿verdad? Broncos, dejo duros. Entonces dándole duro a los lenguajes. Que es algo que no ha parado hasta el día de hoy. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a volver con este extraordinario artista hondureño que pone el nombre de nuestro país muy en alto donde está. Ya volvemos. Regresamos con nuestro invitado especial Marco Matute del cual vamos a aprender muchísimo en el resto del programa. Tenemos varias preguntas que hacerte, tenemos poco tiempo. Vamos a tener que hacerlo de la mejor manera posible. Primera pregunta. Tú eres un tenor. ¿Cómo definirías ser un tenor a alguien que no sabe nada de música? La voz, ¿verdad? Todo el mundo, todo el mundo tiene una voz que viene siendo como un sonido, una huella digital. Claro. Y es único para cada uno. Para cada persona. Cuando hacemos el bostezo así, siempre es la misma nota. Y todo el mundo tiene una nota diferente. También es la posición de donde nosotros tenemos que hablar y cantar para no cansar los músculos vocales. Pero a la pregunta directa, tenemos las voces bajas, tenemos el vaso profundo, el vaso profundo, después el vaso, después el barítono, que son los que están en medio, y después los tenores. Los tenores son la voz alta del hombre. Y después de los tenores, tenemos los contratenores, que son los hombres que desarrollan el falseto para empujarla como un sonido femenino que se usaba hace cientos de años, los castrati. Cositas así de una altura. Pero el tenor viene siendo la voz natural más alta. Y tenemos variedades en cada uno, líricos, dramáticos, diferentes tipos de tenores. Ilústrame, ahora que ya nos has definido esto, ilústrame, desde el principio de tu carrera, te identificaste, aquí es donde estoy, aquí es donde está mi espacio como tenor, y has desarrollado eso. O te has movido a paravarítono, a contratenor. ¿Has tenido que hacerlo en algún momento? Yo desconozco, pregunto. Tengo una voz que es elástica, entonces yo pensaba que era barítono, y yo estaba cantando todo, porque en el teatro musical, los papeles principales son de barítonos. Correcto. En la ópera son de tenores. De tenores. Sí, bueno, sí, bueno, hay gente que dice que son los barítonos, pero son los tenores en la ópera. Pero en el teatro musical son las voces más bajas, como la de Frank Sinatra, son los, verdad, como de Richard Kiley, como gente más baritonal. Entonces, pero yo me asimilaba a eso, porque esos eran los papeles que me gustaban. Entonces, yo creía. Y todo era más bajo, ¿verdad? Cantaba más baritonal. Pero fue una, descubrí con mis maestros que no, que no era barítono, que yo era un tenor. Y te has sentido completamente cómodo, siendo tenor todos estos años. Sí. Has ido creciendo, expandiéndote, aprendiendo, y estás muy cómodo así. Sí, la voz es bien interesante, es una sección de músculos, es el único órgano en el cuerpo humano que no envejece. Entonces, cuando los niños, la voz, la voz se les cambia a los niños, esa es la voz que va a tener hasta el día, el último día. Yo puedo tener 90 años, y entonces si cuido mi voz, la voz está. La voz va a ser la misma voz. Y sí, hay gente que canta a esa edad, y yo les recomiendo a la gente que canten, porque todas esas vibraciones en el cuerpo de alguien, son bien importantes. Qué maravilloso. Sí. Te tengo que preguntar, hay tanto que hablar de tu carrera, de lo que has hecho, Naciones Unidas, tu relación con Naciones Unidas, porque sé que es una pasión para ti, sé que te llena, impactar a las comunidades. ¿Cómo nacen las Naciones Unidas, tu relación con Naciones Unidas, y cómo, qué es lo que haces con Naciones Unidas? Las Naciones Unidas en el sede, en Nueva York, hay como 4 mil personas que trabajan en el sede en New York. Hace 15 años formaron una sinfónica, y la han puliendo, la han puliendo, suenan bien, suenan bien, son gente que trabajan, hay una abogada. No puede ser, gente que trabaja en las Naciones Unidas, está en la orquesta sinfónica, la estamos hablando, pero tremendos, hay una muchacha que toca, es chelista, pero es una abogada, que escribe los acuerdos, los arreglos, de desarmamento de bombas nucleares en el mundo. Y cuando no hace eso, toca el... Sí, exacto, y si todas esas personas, ahí tenemos 17 líderes, de diferentes departamentos, de las Naciones Unidas, entonces es algo bien lindo. ¿Pero tú formas parte de esa orquesta, o cómo? ¿Cómo les ayudas? ¿O eres embajador? No soy embajador, soy una de las pocas personas, que puede entrar y salir, y hacer negocio, ¿verdad? Y estamos hablando, yo me di cuenta, desde temprana edad, de que la música, es un abre puertas. Increíble, impresionante. Especialmente música clásica, jazz, cantándoles a senadores, a congresistas y todo, pero vino una oportunidad, yo estuve en el 2019, en marzo, estuve aquí en Honduras, estaba haciendo una gira, cantándoles a unas iglesias, en San Pedro Sula, y miro yo, que hay un, hay un aviso, en las redes, y de todas partes, que las Naciones Unidas, están audicionando, para una ópera, ¿verdad? la primera ópera, que están haciendo, interesante, yo ni sabía, que tenían una sinfónica, una orquesta sinfónica, les escribo, les digo, miren. ¿Y eso lo viste, aquí en Honduras, no es que estabas en Nueva York, en ese momento? No, fíjense que yo lo, yo lo vi en Nueva York, yo lo vi en Nueva York, pero les escribí, porque yo estaba saliendo, entonces, iba a estar aquí, un par de semanas, y era el 14, 15, 16 de marzo, que ellos estaban pidiendo, para las audiciones, y, miraron a gente, y todo eso, pero, este, yo les mandé un correo, les digo, señores, gracias, por esta oportunidad, desafortunadamente, yo no voy a estar en Nueva York, les deseo, mucho éxito, ni sabía que iban a, bueno, les digo que no estoy en el país, pero les deseo éxito, y que lindas sorpresas, de verdad, les digo que regreso el 29 de marzo, cuando regreso, regreso a un correo, donde me dice, bienvenido, el mismo día que yo regreso, me manda un correo, hola, bienvenido, señor Marco Matute, que un placer, gracias por su correo, les queremos decir, que miramos un video, en línea, suyo, y en base, el director, el compositor, les gustó, y queremos que usted sea, el tenor principal, de la obra, no pues, entonces, fíjate, esa fue como una señal, una especie de desapego, porque tú le deseaste lo mejor, sabías que, posiblemente, no ibas a hacerlo, y terminaste quedando adentro, y que terminé quedando adentro, ya el segundo ensayo, me dice, uno del director, de escena, me dice, oiga, gracias por venir, y le digo, oiga, usted sabe que me van a pagar, verdad, entonces, no, no, entonces, el maje, pues, no, no, que cuando usted viene, todo el mundo se eleva, y entonces, no, gracias, pero, este, es mi trabajo, pues, es lo que yo hago, entonces, este, para mí fue un honor, de hacerlo, y fue principalmente, cantando, verdad, cantando, y tu relación con Naciones Unidas, permanece, siempre formas parte, siempre te llaman, se dieron cuenta, que era un poco diferente, verdad, yo había producido, la orquesta de, que se llama la orquesta, hace años, de un señor Tito Puente, y claro, entonces, tremendos músicos, tremendos, y Dios me dio una gran oportunidad, de empezar a producir a estos hombres, en el 2003, y me puse a hacer cosas, y he aprendido un montón de cosas, esa es mi siguiente pregunta, te adelantaste un cachito, tú eres productor musical, y productor de diferentes géneros, multigénero, ¿qué es un productor musical, para alguien que no sabe lo que es eso? ¿Es aquel que toma la iniciativa, y echa a andar el proyecto, es el que consigue plata, es el que pone plata, es el que consigue el talento, es el que hace todo lo que acabo de decir, ¿qué es un productor musical? Todo lo que acabas de decir, y un poco más, en el tema de que, ahora tienes que ser un visionario, verdad, porque, yo, tenía, mi estudio, hecho, he conocido gente, en el género de reggaetón, he estado, ahí, venía, no quiero tirar nombres, pero había gente que venían a mi estudio, y, este, pero yo tomé la decisión, de, de no seguir en el tema del reggaetón, de, sino de hacer música, de hacer, bueno, el reggaetón también es música, pero estamos hablando de música, con gente humana, claro, y el tema de jazz siempre se mantuvo entre los prioridades, tú, jazz es siempre, esto es tu pasión, en mi corazón, pero, pero la ópera, lo clásico, estamos hablando de todo, el teatro musical, verdad, de Broadway, todo eso, es bello, entonces, decidí de enfocarme en eso, ahora, es una industria, extraordinariamente competida, en el mundo de hoy, y en Nueva York, para que pueda sobrevivir, tenemos un hondureño que sobrevive, que resalta, que destaca en Nueva York, qué maravilla, yo te quiero preguntar, ¿ha habido alguna nota simpática? Estoy seguro que sí, a lo largo de tu carrera, ¿te has encontrado a alguien, un actor, un productor, un artista, que tú dices, yo ni me imaginé que yo iba a hablar con él, o que iba a cantar, y que él iba a estar enfrente de mí, estoy seguro que entre los países a donde has ido, en las audiciones, o en los conciertos, en tus presentaciones, ¿te viene a la mente algo simpático, que alguna vez, te chocaste con alguien en el baño, en las Naciones Unidas, algo pasó? Fíjate que, mis maestros, eran maestros de gente, bueno, ellos eran dos personas bien especiales, ellos descubrieron a talentos como Marilyn Monroe, como Vanessa Redgrave, como... Alto Quilates. Sí, y estamos hablando de cine, de teatro, de música, entonces, nunca, le había puesto mucha atención, porque yo entraba al estudio, y saliendo, venían artistas, actrices, y era cada semana, cada vez que yo entraba, había como otras personas. De hecho, casi normal, entonces. Entonces, se había... Cotidiano. Entonces, para mí, lo que sí me, más bien me impulsa, es cuando el carácter de la gente, no es la gente, sino que, porque, sinceramente, mira, había una etapa, que yo pensaba, que sí, la fama, que el reggaetón, que yo tengo mis Rolex, con los diamantes, y todo, y tenía mi cadena, que decía M27, que es mi empresa, con todos los quilates, y todo, pero, trabajando con estos músicos, de Tito Puente, que han viajado el mundo entero, que han... Había un flautista, la única persona en el mundo, que se ha ganado un Grammy, tocando la flauta, se llamaba Dave Valentín, y estábamos en Puerto Rico, yo como productor, ya lanzando mi primer disco, ¿verdad? Y entonces, me dice, no, que mire, Matute, oye, chicos, ven, aquí la gente, no se pone, no se hace famosa, eso no existe, la fama, hay que hacer la música, para el pueblo, y si, la música, para el pueblo, y si le gusta al pueblo, entonces, eso cambió todo el panorama, porque, es verdad, trabajando en este tema, cuando yo estaba en la escuela, desarrollando, tuve que hacer plata en Nueva York, y todo eso, entonces, me inventé un trabajo, me puse a representar fotógrafos, estilistas de pelo, maquillaje, una caja de sorpresas, ¿eres tú? Hicimos, hicimos mucho, ¿verdad? Trabajando, carátulas, videos, Britney Spears, Alicia Keys, artistas de hip hop, de todo género, diferentes, entonces, manejando, de cómo crear, la imagen, un artista, todo eso va, y también cuenta, y ayuda a uno, en la música también, porque tiene que ser un paquete, ahora la música, era música, y desde los 90, en adelante, ahora, no es música, porque nueve de diez personas, escuchan la música, por los ojos, impresionante, entonces, el tema musical, ha bajado mucho, ¿verdad? Y lo que se, las empresas, de disco, se ahorran, medio millón, o un millón de dólares, en producción, ¿verdad? Porque viene un chamaco, con un laptop, y hace un beat, de hip hop, y ya estuvo, y viene ya, y es mejor, es más fácil, demandar a un muchacho, ¿verdad? con un DJ, y que vayan a hacer una gira, demandar una banda, o una orquesta, ¿cómo han cambiado las cosas? Han cambiado mucho, han cambiado mucho, pero, yo soy uno de esos, que yo creo, que, 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 tenemos que regresar, a eso, porque, porque estamos hablando, de, de un talento humano, que se ha desperdiciado, estos 20 años, 30 años, hay mucho talento, y por eso, definitivamente, lindo, aquí en Honduras, ¿verdad? de reconocer, el talento que tenemos, hay, hay buenos músicos, aquí. Yo sé, y gracias a Dios, los hemos podido tener, aquí, en nuestro programa, estamos terminando, este programa, que se ha ido, sumamente rápido, con una, muy agradable compañía, tuya, hemos aprendido, mucho de lo que has hecho, el programa termina, siempre, con una pregunta, es la misma pregunta, para todos los invitados, las respuestas, no pueden ser más diferentes, y la pregunta es, ¿qué es lo que ha llevado, a Marco Matute, a donde está? Hoy, en retrospectiva, de tus 20 y pico años de carrera, en la gran manzana, y el mundo, un hondureño, de nueve años, de tela, que llevó allá, ¿qué es lo que lo ha llevado, a donde está? ¿cómo podrías decir, que es la clave, de lo que has logrado, hasta? Mantener, la humildad, el enfoque, y, entender, que no existe, la competencia, la competencia, es solo con uno mismo, y, si vos, si vos haces algo hoy, la gloria es hoy, no es ayer, ni mañana, es hoy, y entonces, mañana es otro día, papá, hay que darle duro, y hay que darle duro, y si tienen sueños, que no paren de soñar, que apunten, como me dijo a mí, las dos palabras, las dos cosas que me dijo, el maestro, al 96 años, que en paz descanse, me dice, no tengas miedo, de apuntarte, a la cima más alta, y la otra cosa, me dice, tú le puedes enseñar, al mundo a cantar, y son cosas, de que sí, hay que apuntarse, ¿verdad? y, adelante, y con fe, marco, nuestro agradecimiento, profundo, por haber, aceptado, estar con nosotros, gracias, por lo que haces, gracias, y gracias a todos, saludos a todos, vamos a despedir nuestro programa, agradeciendo un equipo, de primer nivel, que hace posible, que este programa, siempre llegue, a donde debe llegar, ahí, donde está, una audiencia de hondureños, dentro, fuera de Honduras, y quieren aprender, de gente que lo hace bien, por un país, que se lo merece, gracias, nos vemos la próxima semana, y, nos vemos la próxima semana, ¡Gracias!